Mbappé frena llegada de Haaland a Madrid, espía Nacón de para llevárselo de Barcelona. Además las opciones de la Europa League, así que con esto y más comenzamos Gambe News. Kroos regresa a Alemania. Rudiger lo logró y convenció a Toni de volver a unirse a la selección alemana. Toni lanzó un comunicado en el que avisó que por pedido del técnico de la selección tomó la decisión de regresar a partir de marzo y ser parte de la preparación rumbo a la Eurocopa. Kroos destacó que todo es porque el técnico Nagelsmann se lo pidió, pero sabemos que también su compañero en Madrid, Rudiger, estaba haciendo la aporte con vencimiento para su regreso. Desde 2021 Kroos anunció retiro con la selección, pero ahora dijo que está feliz y con ganas de regresar y hacer cosas importantes para su país. Hoy fue noche mágica de Europa League. Se jugaron los 16 sabos de vuelta. Benfica de Di María avanzó al empatar sin goles en su visita al Toulouse. En el global lo ganaron los portugueses 2 a 1. Milan se llevó un susto de gambetero. Llegó ganando 3 a 0 en el global en su visita al Rennes de Francia. Los franceses cayeron con dignidad y ganaron el partido 3 a 2. Leao y Javic hicieron los goles del Milan. En juego de locos, el Freiburg de Alemania se midió al Rennes de Francia. Llegaron empatados a 0 en el global y el Rennes se fue al mediatiempo de este juego ganando 2 a 0. Pero el Freiburg apretó y logró empatar el juego al minuto 92 y mandar todo a tiempos extra. Ya en la larga, el 99, marcaron los alemanes y dieron la voltereta 3 a 2 ante el Lenz que se quedó fuera. Karabag de Azerbaiyán sigue sorprendiendo. Llegaron con ventaja de 4 a 2 sobre el Braga y se vivió un juego de locos. El Braga con goles al 70 y 83 ganó el juego 2 a 0 y nos fuimos a tiempos extra que fueron de otro mundo. Karabag anotó al 102 para adelantarse en el global, Braga lo empató al 115 de penal, Karabag sorprendió y anotó el gol que les dio el agónico pase octavos 3 a 2. Lo ganó el Braga pero en el global 6 a 5 favoreció a Karabag. También fue día de acción en los octavos de final de la Champions de Asia. Al Itihad se enfrentó al Navajor, llegaron con empate a 0 en el global. Y Benzema volvió a la titularidad y todo bien pero el 25 tuvo una fea falla, un ridículo. Se mandó un autogol, remató de cabeza pero en su propia portería. De esas cosas increíbles que le están pasando al francés en Arabia. Antes de finalizar en el primer tiempo Benzema puso una asistencia de cabeza para que llegara el gol del empate de Hamdala. Ya en el segundo tiempo el equipo del muñeco Gallardo corrió con suerte y su rival le regresó el regalito. Al minuto 87 marcaron un autogol y le dieron la victoria a los árabes que avanzan de ronda por el 2-1 global. Benzema salió de cambio el 94 para que la afición le aplaudiera y le diera confianza. En el otro enfrentamiento del día el Al-Hilal avanzó venciendo 3-1 al Zepajan con un 6-2 global final. Neves y Mitrovic hicieron goles. Ahora el Al-Hilal se medirá al Al-Itihad en cuartos. Belingham estaría de regreso para defender a Vinicius. Les explico gambeteros. Cuenta el medio haz que la evolución de la lesión de Jude va mejor de lo esperado. Y podría estar de vuelta antes de lo previsto. El cuerpo médico habría informado a Ancelotti que el inglés ya no trae dolor. Y piensan que podría estar listo para el juego del próximo 3 de marzo. Cuando el Madrid visite al Valencia en un juego que tendrá implicaciones para Vinny. Que podrían ser un infierno para él. Justo su compañero Belingham llegaría a punto para este juego para estar a su lado. Y ayudarlo a calmarse en el campo y que rinda al 100% donde importa. Sería importante para él volver pronto y estar en este juego importante para Vinny. Pero hay que considerar que el 6 de marzo se juega la vuelta de Champions contra Leipzig. Así que tal vez decidan no arriesgarlo para tenerlo al 100% para la vuelta por el pase a los cuartos. Yo sé que todos los fans del Madrid andan muy emocionados gambeteros. Que si ahora sí llega Mbappé y que incluso podría también aterrizar Haaland en Madrid. Y dejenles cuento gambeteros que el Madrid ya le habrá puesto fecha a la llegada de Erling Haaland. Dice el medio es porque el Madrid no quiere apagar la llegada de Mbappé este verano. Quieren que llegue como estrella y por eso lo de Haaland tendrá que esperar. El plan de Florentino sería ir por el Oregon 2025 y aprovecharían una cláusula de salida a la baja. Además de que la investigación que hay encima del Ciri por temas de fallar al Fair Play financiero. Podría detonar que lo dejen salir mucho más barato. El plan es claro, ir con todo en 2025. Pero este mismo medio asegura que si viene una opción este mismo verano que no implique mucho dinero. Harían que compartan los reflectores Killian y Erling. Aunque el plan es que toda la tensión por ahora sea de Mbappé. Les hemos venido contando del triste destino que tendría Modric. Le ofrecieron quedarse como parte del staff de Ancelotti y pues prácticamente lo estarían orillando a retirarse. El periodista Sergio Horas asegura que Luguita ya le habría avisado al Madrid que va a rechazar su propuesta y se irá a seguir jugando. Porque él no se siente acabado y quiere seguir su carrera. Sus opciones en mente son dos. Escuchar ofertas de la MLS y Arabia, pero por ahora no está en sus planes decir adiós y sumarse al cuerpo técnico de Carleto. Tal vez después del retiro vería una forma de volver a Madrid con un puesto de este tipo, pero tendrá que esperar un rato más a que él, por voluntad propia, decida retirarse. No va a dejar que el Madrid lo retire de esta manera. Pero además de este acuerdo, el Madrid ficharía a un francés para más comodidad de Mbappé. Dice el medio Sport que están preparando un vestuario accesible para Mbappé en el que se puede adaptar más rápido. Ya están sus compatriotas Mendy, Camavinga, Choumeni, pero también buscarán cerrar el fichaje del defensor Lenny Lloro, un futbolista que le llena el loco Ancelotti y que ven como clave para el futuro de la central, pues apenas tiene 18 años de edad. Mbappé llegaría a un vestuario con franceses para irse adaptando, que lo ayuden y junto a Lloro, una promesa que lo seguiría al Madrid. Aunque ya les contamos que Mbappé no buscaría para nada cambiar el idioma del vestuario o hacer su grupito. También viene practicando el español para llegar de la mejor manera posible a la que sería su nueva casa. Hakimi le copiaría su decisión a Mbappé. Aquí les explico, gambeteros, qué está pasando por la mente del mejor amigo de Kylian. Cuenta el medio mundo deportivo que el marroquí, que termina contrato en 2026 con PSG, tomaría la decisión de renovar y buscar una salida en 2025. Presionaría para salir vendido a un precio accesible antes de que termine por irse gratis. Su destino estaría completamente ligado a lo que decida Mbappé y si Kylian sigue en el camino para ir a Madrid. Hakimi presionaría para volver a la capital de España, reunirse con su amigo y que el Madrid se siga construyendo en grande. Este medio asegura que todo el movimiento sería también el próximo año, pero como les hemos dicho, en estos momentos no hay que descartar nada. En una de esas, este mismo verano, Hakimi da una sorpresota. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. España mantiene a su DT. La Federación de Fútbol de España anunció oficialmente que el técnico de su selección, Luis de la Fuente, ha firmado extensión de contrato y se mantendrá al frente de España hasta 2026. Así que le dan la confianza en el proceso mundialista y de Eurocopa. 2. Le ponen precio a Xavi. Xavi Alonso, el técnico de moda que le está rompiendo con el Bayern Leverkusen, ya ha seguido por clubes como Real Madrid, Bayern y hasta se habló de Barcelona. Pero el club alemán ya fue claro, le ha puesto una cláusula de rescisión para blindar su salida. El medio alemán Sport1 asegura que la cláusula de salida de Alonso es de 20 millones de euros, por lo que al equipo que se lo quiera robar le va a tener que dejar una importante ganancia al equipo. 3. Kun Agüero regresaría. El Kun Agüero dio noticia a través de su canal de Twitch. El argentino dijo que su cardiólogo lo dio de alta y le dijo que podría volver a jugar fútbol de manera profesional. Ahora depende de él ponerse bien físicamente y a sus 35 años de edad tener un regreso increíble a las canchas. Después de su tragedia, el Kun tendrá una oportunidad de tener el regreso más emotivo de la historia, jugar en el equipo de sus amores independiente. Equipo que actualmente dirige Carlos Tevez, que vería con muy buenos ojos, sumará algunos equipos. 4. Joe Hart se retira. A sus 36 años de edad, Joe Hart anunció su retiro de las canchas. El ex arquero del Manchester City, Tottenham, decidió poner punto y final a su carrera. Actualmente venía jugando para el Celtic en Escocia, pero decidió que era momento de decir adiós. Se va con una carrera importante en la que llegó a ser seleccionado de Inglaterra. 5. Pelea en el equipo de CR7. Se pusieron tensas las cosas en el equipo de CR7. El al nacer con una discusión previa al arranque del juego de ayer en el que avanzaron en la Champions de Asia. Brozovich se encaró con su compañero, Lahami, y lo hizo para defender a Laporte, que también andaba discutiendo. Al final fueron separados por el cuerpo técnico. Al respecto, Luis Castro, el técnico del al nacer, dijo que le gusta que pasen estas cosas. Prefiere que sus jugadores discutan a que tengan paz. ¿Qué les parece esta forma de pensar? 6. Ayudo de Ney a Dani Alves. Se reveló que en el caso de Dani Alves, que fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión, la familia de Neymar intervino y pagó 150.000 euros para que le redujera la condena, que era de 9 años. Le dio esta última ayuda a su excompañero en Barcelona. Vamos al resto de emociones en los 16 avos de la Europa League. Marsella avanzó al vencer 3-1 al Shakhtar para un 5-3 final en el Global. Auba volvió a marcar para los franceses. Parta Praga no tuvo piedad y goleó 4-1 al Galatasaray Turco. Con esto le dieron la vuelta al Global y se llevaron la eliminatoria con marcador de 6-4. Sporting de Lisboa empató un gol con John Boyce. En el Global avanzaron los portugueses por marcador de 4-2. A Koundé lo están espiando para llevárselo del Barcelona. Dice el medio Hit Football que el Chelsea mandó ojeadores al partido entre Barcelona y Napoli porque están siguiendo muy de cerca el caso del francés del Barça. Chelsea lo quiere sí o sí, porque lo ven como el reemplazo de Thiago Silva, quien ya no renovaría con el club inglés. La oferta sería de más de 50 millones de euros para que el Barcelona les dé el sí, que lo dejen salir y en el club catalán por ahora han dicho que no sale. Pero con la oferta correcta es uno de esos jugadores que sí darían luz verde para salir y Chelsea estaría listo para abrir la cartera de nuevo.